Porque me dice la producción que se pueden lastimar. Con las batas se les puede atorar la almohada. Estos almohadazos son carísimos. Ok, y ojo. No en las narices, no en las prótesis. Por favor. Por favor. Porque ya recuerden que a Leida ya se le reventaron una vez. Y se acuerdan, no queremos que pase nuevamente. O armas, mami, del mismo tamaño. Rubí, chécalas que la almohada no tenga nada. Chécalas, por favor. Chécalas. Chécalas, muy bien. Ahora checa a Florecita. Está checando que no traigan nada, nada ilegal. ¿Están bien, Rubí? Todo bien. ¿Cómo quisiera ser Rubí a veces? Señoras y señores. La pelea comienza. La batalla en 3, 2, 1. ¡Primer round! Y vamos, inicio con esta pelea espectacular, una de las más esperadas. Tiempo, tiempo. Espérame, espérame, espérame. Tiempo. Tenemos que quitarle las cajas a Leida, Rubí. Ay, ayúdame. Producción. Ay, ay, se me voló. Rafita, ahora entiendo tu trabajo. Sí, lo siento. Ahí está. Espérame, falta el audífono. Ah, sí, ya. ¿Te acuerdas a Capulco? Ojo. No narices, no empujarse, no contacto físico, no prótesis. No bancho. No bichectomía, no mentón. ¿Sale? No cabello. ¿Estamos listos? En 3, 2, 1. ¡Pasalla del palazo! Sí, lo siento. Sí, lo siento. Ríganos, señores. Comienza a manejarse el palazo. Vamos a meterla. Ahí está. Ahí está. Ahí está usted. Ahí va. Dándose con todo. Se está dando con todo, Ángel. Se está dando con todo, pollito. Al centro, al centro. Al centro, al centro. En la gran batalla del palazo, participa usted con el hashtag de SEO. Ahí está, dándose con todo. Increíble, lo cierto. En esta noche. Tiempo, tiempo, tiempo. A ver, ¿venimos a una batalla de almohadazos o venimos a hacer como que nos damos nalgaditas? Para dar nalgaditas, si se van a dar nalgadas, mejor con la mano y no con las manos. Ok. ¿Pero qué suene? Quítame esta almohada. Es un round. Pero que suene. Nalgadazo. Pero que suene. Es en la pierna, es en la parte, en esa parte. Ok. Muy bien, se está moviendo. Ángel. Ángel. Dime. La que más suene es la ganadora. Es correcto. Ok. Sí, por eso, pero la que más suene. A ver, se escucha. Haz de cuenta como si fuera cachetada de padrastro marihuana. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera. ¡Aleida! ¿Está bien, Maldita? ¡Ay! ¡Aleida! ¡Ja, ja, ja! A ver, muy bien. ¡Estamos checando la pierna! ¡Perfecto! ¡Oye, están bien fuertes! Mira. Este cambio, ojo. ¿Está bien, Maldita? Rubí. ¡Aleida! Florecita, en la cadera. Este cambio solo se hizo con ustedes. Sí. No vamos a caer en otras personas. Ángel, esta es la parte permitida, ¿ok? Arriba de la rodilla, abajo de la cadera. Ok, y en el área de Aleida, ¿cuál es la parte permitida? En la de Aleida también, de aquí de la cadera al femoral. Ok, el femoral. ¡Ah! ¡Todo bien, todo bien! ¡Perfecto! Nos preparamos en esta batalla de nalgadazos 2023. ¡Listo! ¿Va a salir? ¡El round! ¡El round comienza! ¡En tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Oh! No, pero es darse, es darse, es darse. Es un favor. No, no, es no dejarse, no ponerse. ¡No, no! Es no dejarse. Tiempo, tiempo, tiempo. Nunca jugaron a... Como el quemado, bebé, como el quemado. ¡No, no! Dime cómo, no. Es no, es no dejarse, no dejarse. ¡Un peor! Por ejemplo, no dejarse que se quiera. ¡Uno! Y nos dé quitar. ¡Ya, ya, ya! Tiempo, tiempo, tiempo. No, 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 no. Están muy fresas. Deme su... No entendiste, ¿verdad? No, están muy fresas. ¡No, mira! Sus manos, por favor, muchachas. ¿Cuál es? ¿Cuáles manos? ¿Estas? Perdón, perdón. Estamos en vivo, estamos en vivo. Con la que no pegan, mija. Porque tienen que ocupar. Las dos izquierdas. Las dos izquierdas, las dos izquierdas. No entendiste, ¿verdad? ¿Me lo detienes? Pero bastante, bastante. Atrapadas. A ver, agárrense bien, agárrense bien. Agárrense. ¡Simpiosismos! Agárrense bien. Ya, ya se agarran. ¡Ay, los pesitos! Agárrense lo más bien. Agárrense lo más bien. Pónganse bien, por favor. ¿Qué haces? Micro, micro. Ahí está. Micro. Vamos a ver. Esto lo tenemos que hacer. Tenemos que corregir en vivo. Porque las muchachas no nos entendieron. No se tienen que dejar dar la nalga. Acábatela. Ahí está. La palmadita. Ya están listas. No se pueden romper. No hay que dejarse pegar, muchachas. Las reglas cambian. Listo. Perfecto. Ahí. Ahora sí. En tres, dos, uno. ¡Ahora! ¡Pégale! Señores, señores. Ahí está. La talgadita. Son muy 23. ¡Ah! Cuidado, señores, señores. Florecita, Baleida. ¡20 segundos! ¡Ándale! ¡20! ¡20 segundos! ¡Señores, señores! ¡Ahí está! ¡Tres, nueve, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Ni una, ni una nalgada más! ¡Ni una, ni una nalgada más! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a revisar! ¡Vamos a revisar! ¡Ay, me mareé! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Esa es Aleida! ¡Ahora vamos a revisar cómo quedó Florecita! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, está rojo! ¡Oh! Muchachos, ¿quién consideran ustedes que ganó esta batalla? ¡Aleida! ¡Aleida! ¡Muy difícil, muy difícil, Ángel! ¡Vamos a ver! ¡La decisión la tiene Diana Salinas! ¡Te escucho, Diana! ¡A ver! ¡Ganadora de la batalla de Nalgadas es... ¡Aleida Garza! ¡Oh! ¡Aleida! ¡Pasa hasta la siguiente ronda! ¡Pasa hasta la siguiente ronda! ¡Muy bien!